Los tigueres, 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 los Los tigueres, los tigueres, los tigueres, los tigueres. Qué vaciles los tigueres, los tigueres, los tigueres, los tigueres, los tigueres, los tigueres. Los tigueres, los tigueres, los tigueres, los tigueres, los tigueres, los tigueres. Mangue en mi Cherokee, barca prima de walkie talkie. Ando a 100 y pico calibrao en el Suzuki. Yo no soy volanta pero tengo los contotti. El elote brinca la cera sin pelar los crocs. No debemos lo que nos desplazamos. Las mujeres malas aquí nos las robamos. Tiramos de frente, nunca amagamos. Tú puedes encontrar ti como quieras te encontramos. Tengo el feeling en las manos, no lo suelto. Si vienen los monos, sumo y resuelto. Gracias a Dios que yo no dependo de un sueldo. Los cuero le damos, yo nunca me envuelvo. Que vacilen los tigueres, los tigueres, los tigueres, los tigueres, los tigueres, los tigueres. Tigueres, los 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 tigueres. Ella quiere cuarto ¿Por qué venga ponese en cuatro? Hoy la calzamos como un zapato Andamos en la calle siempre con un arrebato Yo no soy ladrón pero me feria yo la gato Siempre que prendo adentro de la disco Las mujeres quieren entregármelas a este disco Se me pegan y me dicen diablo papi eso si huele rico dame dos patas y allá afuera te explico No debemos lo que nos desplazamos, las mujeres malas aquí nos las robamos Tiremos de frente, nunca me hagamos, tú puedes encontrar ti como quieras te encontramos No debemos lo que nos desplazamos, las mujeres malas aquí nos las robamos Tiremos de frente, nunca me hagamos, tú puedes encontrar ti como quieras te encontramos Que vacilen los tigueres, los tigueres, los tigueres, los tigueres, los tigueres Los tigueres, 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 los Todos los DJs son míos, el que no ponga el tema le hago su lío Mentira, todos los DJs activos que andan más en diligencia Manda en su cuenta pa' depositarle lo suyo